Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, vean, aquí dice Greg Is y hay que poner la palabra Love, ustedes me lo han dicho en comentarios, así es que tengo que poner la palabra Love Ay, 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 nooo, si, lo abrí, lo abrí, wow, sale Shrek, sale Shrek Shrek Mutante contra Bob Esponja Xe Mutante Esta es una nueva actualización porque seguramente ustedes lo han visto con otros youtubers y es un poco diferente Así es que vamos a disfrutar esta nueva actualización, chicos Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal el día de hoy Y como pueden ver, vamos a hacer el final bueno de este juego donde estábamos buscando la receta secreta de las Kangre Burgers Ya me han dicho ustedes cómo le tengo que hacer para hacer el final bueno Aquí si recuerdan, el pobre Plankton lo hacen ahí picadillo, chicos A nosotros nos empieza a perseguir BobEsponja.exe Así es que vamos a escapar de él y hacer el final bueno para que vean cómo termina esta historia Con el final bueno, chicos, vamos a correr rápidamente por todo este pasillo Y tengo que buscar una caja fuerte, creo Creo que es una caja fuerte, chicos Uy, espérense, espérense, ¿viene de acá? ¿Pero por qué? Espérense, espérense, espérense No me acordaba eso, no me acordaba eso No me acordaba eso, no me acordaba eso Ay, 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 ay Ay, 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 ay Es a la derecha o a la izquierda, chicos Es a la derecha o a la izquierda No quiero caer en una trampa Vamos, 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 chicos Uy, se oye horrible Se oye horrible No veo No veo, chicos Uy, me voy a atrapar Me voy a atrapar, me voy a atrapar Aquí Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí Vean, aquí dice Greg is Y hay que poner la palabra love Ustedes me lo han dicho en comentarios Así es que tengo que poner la palabra love Ay, ay, ay Ay, ay, ay No Ok, ok, ok Me dice que tengo que correr Pues si estaba corriendo Pero está muy difícil, chicos Poner esa palabra Se me habrá guardado la L al principio Uy, se veía muy feo ese Bob Esponja Lo bueno es que no perdemos Ay, 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 otra vez Otra vez, otra vez, chicos Intento número 2785 Si se puede, si se puede, si se puede Ok, me falta la palabra O, V y E Las letras O, V y E Love Ok, 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 ok Vamos, 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 vamos con todo Chicos, si se puede, si se puede Uy, por aquí No, esperes Lo escucho muy cerca Lo escucho muy cerca Lo escucho muy cerca Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está A ver, a ver, a ver, a ver Es No, 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 no La L nada más La L nada más Porque ahí viene Puedo regresar Ay, 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 no Ay, ay, no No puedo dar varias vueltas Espérense que no puedo dar varias vueltas Ay, no A ver, a ver si puedo dar varias vueltas Esperen Para allá no es No, estoy atrapadísimo Estoy atrapadísimo ¿Cómo le hago? Voy a tener que ir hacia abajo de esponja Chicos, no puede ser No hay, no hay escapatoria Tengo que hacerlo a la primera Es que es imposible Es que es imposible, chicos Que corra, dice que corra Yo estoy corriendo Pero no me da Aparte, no está en orden alfabético Esa cosa Chicos, vamos de nuevo Vamos de nuevo Para hacer la L Solamente le tengo que aplanar Una sola vez Ay, espérense, ahí viene ¿Por qué pasa esto? No entiendo ¿Por qué pasa esto? No entiendo Vamos rápido Vamos rápido La palabra love La palabra love Intento número Un millón Doscientos cincuenta y cuatro mil Sietecientos ochenta y cinco Si se puede Vamos, vamos, vamos Con todo Izquierda Y aquí está Ah, no No, 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 no Cada vez se escucha más feo Cada vez se escucha más feo Vamos, 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 vamos Y dice L Y dice O Y dice V Y dice Sí, lo abrí Lo abrí Wow, sale Shrek Sale Shrek Y sale con los lentes estos Super pro, chicos Sale con lentes super pro Uh, lo va a enfrentar Lo va a enfrentar Va a enfrentar Oh, no Cómo va a hacer la boca Chicos Shrek mutante Contra Bob Esponja X Mutante Esta es una nueva actualización Porque Seguramente ustedes lo han visto Con otros youtubers Y es un poco diferente Así es que Vamos a disfrutar Esta nueva actualización Chicos No sé si nada más Le pusieron lentes a Shrek O si cambia algo de la historia Nosotros somos ese de atrás, chicos Nosotros somos ese de atrás Que está con cara así Como que ni le importa nada Ja, ja Ese somos nosotros Ese somos nosotros Venga Yu dice Yu Oh, no Oh, Bob Esponja Le disparó a Shrek Pero Shrek Es inmune, chicos Shrek es inmune Oh, sacó un cañón Ha sacado un cañón Madre mía, chicos Esto se pone muy épico Madre mía Eso se pone muy épico Vamos a ver qué sucede Saco Oh, sacó la bazooka Oh, destruyó Todo el crustáceo cascarudo A Shrek no le gustó nada Del crustáceo cascarudo Y ha destruido A Bob Esponja Mutante Y a todo Yo creo que destruyó Todo fondo de bikini, chicos Esa explosión se vio Muy, muy épica Y ahora sí me aparece aquí Para salir del juego Y esto también estaba Un poco gracioso Porque lo intenté Vean, es Alt Más Q Más G Más Z Más O Más P Casi ni me dan Casi ni me dan los dedos Para poner todas esas letras En el teclado Y luego me dice Aquí me dice Estoy seguro de que no Te quieres salir del juego Y yo Sí, sí me quiero salir O sea que no estás seguro De que tú estás seguro Y le digo Sí, sí me quiero ir Y me dice Que no Me dijiste que no Y yo Oye, que ya Es que déjame salir de aquí Por favor Ok, cálmate Cálmate Solamente te voy a pedir Una cosa Si tú quieres salir del juego Y te encantó Tienes que donarle Cinco dólares Al creador De este gran juego Chicos Y solamente nos deja salir Si prometemos Donarle cinco dólares Extra Que claro que lo vamos a hacer Porque estuvo muy, muy bueno Este creador de este juego Los creadores de este juego Tengo entendido, chicos Que son Los de las cinco noches En el hotel De Shrek Y ahora han hecho Este de Bob Esponja Que a mí me ha encantado A ustedes ¿Qué tal les ha parecido? Muchas gracias A todos los que me pusieron En comentarios Cómo escapar Que tenía que poner ahí Shrek is love Chicos De hecho por eso Tiene esa palabra Y por eso pusieron Al final la pelea épica Yo creo que se vienen Muchos más juegos Díganme aquí abajito ¿Qué les gustaría Que hiciera este desarrollador? Ya tenemos a Bob Esponja Xe Tenemos a Shrek Xe Quien les gustaría Que fuera el siguiente Los leo Aquí abajito En comentarios Muchísimas gracias Chicos a todos Por su apoyo Y también recuerden Suscribirse Porque estamos ya A nada A nada de llegar A los tres millones De suscriptores Muchísimas gracias Chicos a todos Por eso Y bueno Como ya lo saben No me enrollo más Yo saben que los quiero Un montón Que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Gracias por su apoyo Voy Si Lo abrí Lo abrí Wow Sale Shrek Sale Shrek Y sale con Con los lentes Y sale Shrek 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 ¡Gracias!